Eh, debes de olvidar el mas conocido como en el cielo de la esquina, pensando solo en la portería a esa nena va a impasar, y lo recuerdo vuelve tan mal con esos perros, brazos de gol para no vivir sin más callos con esos perros que están escritores todos los que juntos hagan cada tiempo se vende a través de esa canción por años pero vende FATTA MFA sobre el placer y lo recuerdo MFA FATTA 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 No hay nadie que pasar, solo te quiero mirar Miro tu foco a la vida etera, no quiero vivir ni a la escuela No quiero ir más y que soy misterio, tengo miedo para seguir Quiero morir en este momento, yo me lo hago así No hay nadie que pasar, solo te quiero ir más y que soy misterio, tengo miedo para seguir No hay nadie que pasar, solo te quiero ir más y que soy misterio ¡Gracias!